Este mexicano con Julián Quiñones. ¿Chilaquiles verdes o rojos? Verdes. ¿Enchiladas de mole o enchiladas verdes? Enchiladas verdes. ¿Torta ahogada o guajolota? Torta ahogada. ¿Quesadillas con o sin queso? Con queso. ¿Salsa verde o salsa roja? Verde. ¿Tacos de suadero o de pastor? Del pastor. ¿Chile del que pica o del que no pica? Del que no pica. ¿Tamal de rajas o de dulce? Del dulce. ¿Agua de jamaica o de horchata? En jamaica. ¿Carne asada o carnitas? Carne asada. ¿Pan de muerto o rosca de reyes? En pan de muerto. ¿Ponche o atole? En atole.